¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer NG+. Bueno gente, bienvenidos al episodio 3 de la serie de Dark Souls Randomizer en modo nueva partida plus, New Game Plus, como cada uno lo quiera llamar. En esta ocasión vamos a superar la zona Kela, ya sabéis, donde nos saldría el boss de la reina Kela, que ya sabéis que es uno de los bosses para tocar una de las dos campanas para finalmente ir a Norlondo y demás, pues vamos a superar esta zona y aparte vamos a obtener un objeto que llevábamos bastante tiempo buscando, como es el Asqua Grande, que ya tocaba. La verdad que lo encuentro de casualidad, pero es muy necesario para avanzar, y más en este modo New Game Plus, que necesitamos chetar las armas lo máximo posible, porque se nota bastante el tema de la dureza de los enemigos al darle a New Game Plus, básicamente. Y poco más gente, no quiero spoilear mucho más el episodio, lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que lo estoy dejando como casi siempre y de costumbre abajo en la descripción. Y poco más people, Dark Souls Randomizer, New Game Plus episodio 3, espero que os guste. Vale, vamos a ver, planes de hoy, vamos a bajar primero aquí donde los dragones, al Valle Dragón este, y si veo que se da bien y demás, podemos probar la ciudad infestada, y más tarde vamos a intentar hacer los bosses del campanario, ya sabéis, a Seth el Descamado y al... y a como se llame este, al... vamos, al Grandullón, que le llamo yo, como ya sabéis. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se da. A ver si con un poco de suerte podemos llegar a Norlondo y conseguir la... la vaina loquísima, la... la... ¿cómo se llama esto, coño? La vasija, hoy no me salen las palabras, tío. Mira, tenemos una rana ahí. A ver la rana. Hija de puta, eh. A ver, ranita, ven. Hala, hija de puta. Hostia, con la maldición, eh. Mira, mira, ahí tenemos un... un bicho de estos de... de la ciudad infestada. ¡Anda! Toma. Caca, almuerzo y coma. Trazador de plata oscura. Buah. Cuidado. ¡Bum! ¡Corre! ¿Me ataca? No, parece que se va. Hay dos gusanos y el bicho este. ¿Qué cojones? ¿Dónde está? Ah, está aquí debajo, coño. Por cierto. Hay un objeto que me dejé en la zona del principio, garrote oculto. ¡Bah! Si yo llego a saber eso, no voy. Que no... no llegué a coger, pero... creo que sé cómo puedo acceder ahí. Y también cogí una cosa que se llamaba... ¿Cómo era? Sello oculto, algo así. Que he llegado a pensar que era una magia y parece ser que sí lo es. O sea que... porque no me aparece aquí. Me creía que iba a ser... algún objeto de algo, no sé. A ver. Mira, tengo dos anillos iguales. Por aquí tengo otros dos. De estos tengo otros dos. Bueno, 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 bueno. Un anillo antiguo sin uso conocido. ¿Qué será ese anillo, tío? Sello oculto, pero no sé lo que es exactamente. Igual es un escudo. Puede ser. Por cierto, el de... El que llevo este de emblema de hierba me gustaría intentar mejorarlo. Ahí va, ponte esto. Vamos a ver. Se ha ido el bicho. Fíjate la vida que me ha quedado, eh. Fíjate la vida que me ha quedado, chaval. ¡Corre! ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Cómo se ha quedado de vida? Buah. Paso, paso. Es que ni me enfrento a él. Es que paso. Voy a... Voy a mirar a ver qué boss tenemos allí. A ver si no es muy complicado. Aquí tenemos una señora bola sombra de estas. Viene el bicho, eh. Viene el hijoputa este. ¡Corre! No, ya no. ¡Fuck! Voy a morir, eh. Efectivamente. Cago en su puta madre. No veo ningún boss, eh. No sé lo que será, tío. La otra vez era el dragón este gigante. ¡Muere! Si le meto uno normal... Muerta. ¡Hala! Vamos a ver. Yo creo que sí que voy a bajar a la ciudad infestada, eh. No me lo voy a pensar. Voy a bajar y a ver qué boss hay por allí. A ver lo que nos encontramos y demás. ¿Qué es eso, tío? ¡Un molinete! ¡Bueno! ¡Mira lo que es! ¡El chupadete! ¡Toma, molinete! ¡A tomar por culo! ¡Guantes largos raídos! ¡Fragmento de titanita! ¡Arco grande y milagro! ¡Humanidades gemelas! ¡Y alma de venerable caballero! ¡Buah! ¡Qué puta mierda, chaval! ¡No me esperaba un molinete aquí! ¡Estoy teniendo mucha suerte con los bosses, eh! ¡La verdad! Voy a ver si puedo abrir la puerta esta también. Que no lo sé. No sé si la voy a poder abrir. No sé si tengo la llave. Yo creo que no la tengo, eh. Creo que no. Creo que no la voy a tener. Polina de espinas. Cerrado. ¿Ves? No puedo. Bueno, no pasa nada. ¡Uy, uy, uy, uy! Por ir rápido que me caigo, chaval. Bueno, vamos a la zona esta asquerosa. ¿Qué zona más asquerosa, tío? ¿Cómo la odio? Bueno. A ver si le puedo pillar así de espalda. Toma. ¡Cuidado que viene la seta! ¡Uf! ¡Fuck! Menos mal que es lenta andando, tío. ¡Corre, corre! ¡Corre! Que le den paso. Como no es dura... Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Ciudad infestada. Qué asco de zona. ¡Oh! Muy asquerosa esta zona. Sí, cuidado que viene, eh. Anda. Me están dando por ahí... Almas y de todo. Vale, cuidado. Vale. Se puede... ¡Anda! Ah, que también sabes beber tú, flipao. Ala. Pa' que bebas. Frasmento de titanita. Beh. Y esto... Llave de las ruinas de Nuevo Londo. Esa no sé si es para la puerta esta, eh. Creo que sí. Bueno. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muerte! ¡Coño! ¡Qué desgraciado! Vale. Por allí veo golem... Veo un poco de todo. A ver. Vale. Bebe un traguito, que si no... Lo vamos a lamentar. Tenemos bajada por aquí. ¿Y por aquí qué hay? Hay muerte y destrucción. ¡Fuck! Que me mata el gusano, tío. Que me mata el puto gusano. Adiós. Vaya puta mierda de gusano. Mira. Tenemos ahí la entrada y toda la pesca. Por aquí hay para avanzar. Sí, hay para avanzar, pero no... No me lleva a ningún lado. Hostia, más almas. Venga. Pues vale. Me sirve. Y aquí me puedo caer. No. ¿Qué coño? ¿Y entonces por dónde tengo que ir? Hay unas escaleras aquí, ¿no? Ah, no. Ah, aquí, aquí. Aquí sí que hay escaleras. Vale. Estoy viendo por ahí un bicho de cristal. Ahí veo un cabrón de estos. A ver si viene para acá y me ataca y se cae con un poco de suerte. ¡Se ha caído! ¡Hala, qué orden! ¡Ah! Mejor para mí. Y sigo sumando almas, ¿eh? Que conste. Vale, tenemos ahí un objeto. Espérate, lo vamos a coger. Y además un cofre. Medalla de la luz solar. Ni puta idea de lo que hace eso. Y tenemos humanidades gemelas. Dame... Joder. Dame el asco a... Grande. Me cago en la puta. Necesito ese asco, a ti. ¡No! ¡A la mierda! Qué caída más estúpida, te lo juro. A ver si la llave esta es para abrir aquí. No sé si es para abrir esta puerta. Si es para abrir esta puerta, pues estaría bien. Ah, mira. Pues sí que era, sí. Vale, pues la voy a dejar así de momento. Y voy a ver si recupero las 60.000 almas que se me han quedado ahí. De momento no hay nadie. Eso lo he hecho de gratis. O por si acaso. Ah, mira. Está aquí la bajada, tío. Pero quiero esas 60.000 almas, tronco. Por aquí deben de estar, me imagino. Cuidado que aquí es donde me he caído antes. ¿Dónde están mis almas? ¡Corre! ¡Mira dónde se han quedado mis almas! ¡Venga, cáete! ¡Venga, cáete! No, no se quiere caer, no. No quiere. Se niega a ello. Se ha caído un bicho, pero este no. El grandote no se quiere caer. ¡Venga, hombre, que tengo que recuperar las almas! ¡No me hinchen las pelotas! ¡Hala! ¡Adiós! Ahí. Más 10.000. O sea que 70.000 almas. Efectivamente. A ver. Vamos por aquí. Ahora no me caigo. Me cago en la puta, tío. A ver. ¿Puedo ir ahí? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Qué tenemos? Espada. Chin. Una rata. A ver. ¡No mames! Por no saltar. Por querer ir tan sumamente rápido, macho. Ahí veo mis almas. Ups. Hostia. Casi, eh. Bueno. Vale. Quieto, 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 quieto. 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 ¿Qué hago? ¿Voy a este sitio o bajo por ahí? Es que, claro. Es que no sé lo que va a haber tampoco. ¡Vamos! ¡Fuck! ¡No! Es que de dos hostias me ha matado. De dos hostias, tío. Voy a volver a la primera hoguera, gente. Va a merecer la pena. Sí, porque doy menos vuelta y todo. Voy a dar una vuelta ahora hasta llegar, pero va a merecer la pena. De hecho, a ver si puedo ir al sitio que os he dicho. Que había un objeto que me dejé y encontré una entrada editando el primer capítulo de... De esta serie. Así que a ver si puedo llegar para allá. ¡No! ¡Cabrones! ¡Corre! 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 ¡No, caigo! ¡Adiós, 70.000 almas! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahí. Ya por lo menos... Que os den por el culo, pero a tos. Creo que tenía que venir para acá. Volver por aquí. Espérate. La rata. Vale, vale, vale. Con la calma, con la calma mejor. Vale, muerta. Cuidado, que mira la vida. Vale, muerto. Tiene que cargarse a estos. Cuidado con el esqueloide este asqueroso. Muerto. Vale. Pues aquí abajo me dejé un objeto. Si tú rompes esto, bajas por aquí. Y ahora por aquí y por aquí... Aquí hay una entrada que no había visto. Y aquí tenemos el objeto este. Que luego mira la mierda que es. Pero bueno. Titanita blanca. Ya podía haber sido... Ah, hay una subida por aquí. ¿What? Ah, pues no. Está cerrado. No he dicho nada. Vale. Por lo menos no lo hemos quitado encima. Es que como nunca se sabe... Hay que cogerlo. Así que... Dale otro. Ahí. Bien. ¡Anda! Bueno. Lo que me resulta raro es que si sube sin estamina se cae. Pero cuando está subiendo es que no pierde estamina. Es que no lo entiendo. Vamos a ver. Bueno, cuidado. Que aquí hay un capullo. Paso, paso, paso. No se van a caer, ¿a que no? Ah, mira. Se cae uno. Lo que pasa es que se ha caído... Uno que... Pues bueno. Tampoco me... Me interesaba tanto que se cayera. Vale. ¿Por qué le quito tan poquito? ¡No! Ya tienes que volver por otro lado, ¿eh? Porque por ahí me van a pillar siempre. Espérate. Sí, claro. ¿Y desde dónde...? Hostia, ¿cómo vuelvo yo ahora desde aquí? ¿Es ahí mi pregunta? ¿Dónde hay que ir por el culo? ¡Ay! ¡Las bolas sombras! ¡Corre! ¡Fuck! Me va a dar. Bueno, lo va a intentar. Pero no lo va a conseguir. ¿Se abre? Ah, tengo la llave de aquí ahora. ¿Podemos ir a las alcantarillas? Venga, pues cambio de planes. Vamos a ver qué hay aquí, por curiosidad. Que esto también lleva... A la ciudad infestada, si no me equivoco. ¿Qué? No. Qué idiota, ¿no? De hecho, si yo ahora vengo por aquí... Tenemos aquí un atajo. ¡Ajá! Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. Vale. Vale, tenemos aquí un bicho de estos. Tenemos una puta rata de mierda. ¿Qué le voy a hacer? ¡Aaah! Toma por culo. ¡Ay! ¡El perrete! Espérate. ¿Dónde está perrete? Toma por culo. ¡Oh, señor! Y aquí hay un boss, ¿eh? ¡Dale, dale! Ahí. Échate para atrás. Te va a cagar. Ahí. Y ahora volvemos y la hacemos... ¡Piam! Y a tomar por culo. Una de estas creo que se abría. Esta, me parece. ¿Quién te ha ayudado? ¿Es esta? Sí, llave de la residencia. Vale. Hola. ¡Bienvenido! Gracias. Soy Itero. Este es el que ahora se va a la hoguera del principio. Y creo que te da cosas, aunque no te da nada muy allá, pero bueno. A ver. Espadón de Oxidiana y guantes de Oxidiana. Yo creo que eso no lo he cogido nunca. A ver qué hay por aquí. Hola. Hay mucha gente, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Fuck! Bebe, corre. Vale. La concentración máxima, chaval. Dale. Vale, vale, vale. Dale. Ahí. ¿Muerto? No. Cuidado con el bicho este. Que viene y no te lo esperas, tío. Vale, vale. Bien. Bien. Guau. Me he librado. Yo no sé cómo me he librado de eso, la verdad. Guau, qué puta mierda. Vale. Qué bicho más pesado, tío. ¿Muerto? Sí, muerto. Menos mal. Titanita. ¡Bah! A ver. No sé si hay algo ahí detrás. Yo creo que no, ¿eh? Ahí. Y ahí. ¡Hala! No, no hay nada más. ¿Ves? No había mucho objeto aquí, pero bueno. Vamos para allí. Y... A ver lo que tenemos por aquí. Esto ahora se tiene que abrir. Ahí está. ¿Y quién sale? Sale un bicho de estos. ¡Hostia, la rata! ¡Qué susto! Buah. Buah. Cuidado. 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 Dale. No. Bebe, corre. Dale. A este. Ahí. Y le ha dado a la rata. A tomar por culo, rata. Hija de puta. ¡Uf! Qué estrés, tío. Aquí hay un objeto. A ver. Alma de valiente caballero. A ver. ¿Y este qué? Dale otra. Ah, que está vivo. Toma, por estar vivo. ¿Me das algo? No. Que te den por culo. ¿No hay otro objeto por aquí? ¿No? ¿No? ¿O en esta? No, en esta no. Ah, pues se ve que no. No hay más objetos. Vamos a ver. Con cuidado aquí. No sé lo que hay ahí dentro, ¿eh? ¡Pack! Perrete que me va a matar. Toma, perrete. Dale. ¡Bruf! Vale, aquí hay un esqueleto. Y aquí hay un capullo de estos. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Perrete, cabrón. Titanita titilante por dos. Vale. Me voy a un trago. Aquí no hay nada. Donde el esqueleto creo que sí. O igual no. Alma de valiente caballero. ¿De qué coño te ríes? ¿De qué cojones te ríes? A ver, explícamelo. ¡Hala! A mamarla. A ver. Esqueleto. Con cuidado. Creo que no hay objeto, pero me lo voy a cargar por si acaso. Pues casi me mata, ¿eh? Me ha engañado. ¿Qué boss habrá aquí dentro? ¿Qué boss habrá aquí dentro? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Coño! ¡Coño! Es que no, es que no, es que no. ¡Fuck! Espérate, espérate. Corre, usa una de estas. No me apetece morir ahora. Buah. Si me cargo a este pesado, sin morir en el intento, pues puede ser que haga algo. Corre. Oh, ¿cómo me ha dado? Ahí. Buah, tío. Espérate. Es que hay que cargárselo si quiero bajar las alcantarillas. Muy poco sitio para cargarse a este, ¿eh? Buah. ¿Le haré retroceder? Sí. Sí que le hago retroceder, sí. Vale. Buah, tío. ¡Corre! ¡Qué rápido el cabrón este, eh! Ahí. Va, si me lo puedo cargar así, ¿para qué me voy a complicar? ¡Bruh! Ahí. Se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Bueno. Ahí. Poco a poco. Y ahora me tiro y le hago... Vale. No, pero... ¿Eso por qué lo has hecho? ¿Eso por qué lo has hecho? ¡Bruh! ¡Bruh! Pero, ¿por qué atacas ahí? Es mongolito el chaval, ¿eh? Dale. Vale. No. Dale otra. ¡Hijo de puta! ¡Muérete! Desgraciado. ¡Ole! Los caracoles. Llave de las profundidades. ¡Bien! Hueso de regreso y humanidad. ¡Hala! Agur. A ver, nada por aquí, nada por allí. Bien. A la primera. Easy. A ver. Aquí es... Bueno. Aquí es donde sale el... El dragón boqui abierto. El... El boss que más me gusta de todo el juego. Pero claro, aquí estará randomizado. No sé lo que va a salir. No tengo ni idea de lo que va a salir. Voy a coger esto. Falda anticuada. ¡Ah! Por aquí puedo subir al principio. Espérate. Creo que por aquí puedo dejar abierto. Y tenemos aquí como un atajito. ¡Burr! Aquí está la señora esta. Míralo. ¿Qué vendes? Resina, musgo... Gran alma, titanitas... Y flechas. No me interesa mucho lo que vende. ¡Fuck! ¿Qué viene el bicho este? No me va a dejar pasar ahora el cabrón. ¿Cómo le he visto? Por el rabillo el ojo le he visto. No me deja pasar, ¿a que no? Por favor. Escúchame, que no he llegado ni a abrir. Espérate. Creo que no, ¿no? No, no he abierto, coño. Abre aquí. Madre mía, la de humanidad es que estoy gastando, ¿eh? Pero bueno. Ha tenido que salir aquí el grandullón este. De verdad. Vale, se ha ido. Menos mal. A ver, un segundo. ¡Oh! No le puedo comprar. La ha movido el bicho. La ha dado una hostia y la ha desplazado. Y ahora no me deja comprarle. ¡Qué fuerte! Mírale el guapetón. ¡Buah, qué hostia! Por lo menos está eso abierto ya. Ahora bajamos. Y por aquí. Llave de las profundidades. Vamos a ello. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay! Perdón. ¿Qué es un caballero de esto? Bueno. ¡Corre! ¡No! Espérate, a ver si me lo cargo a este. ¿Vale? No me ha salido el salto. ¡Ese salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Salud! ¡Gracias! Anillo de pacto del gato. ¡Bueno! Por aquí no hay nada. ¿Qué hay? Ah, es un... Un esqueleto de estos. Cuidado que viene el perro, ¿eh? Toma, perro. ¡Vaya, por Dios! ¡Fuck! ¡Joder, tío! Me lo quiero cargar de la forma rápida. Y lo que estoy haciendo es que estoy tardando más. ¡Uy, Dios mío! Dale al gusano, anda. Toma. ¡Fuck! A tomar por culo. Dale. Por aquí no hay nada que yo sepa, ¿no? ¡Madre mía, chaval! ¡Ah, otro de estos! ¡Qué pesado! ¡Toma! O sea, te ha gustado, ¿eh? Toma, por listo. ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Chaval! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Hala! ¡Se ha caído el gilipollas! ¡Cuidado, cuidado! ¿Vale? ¡Ah! ¡Uf! Pues me la podía haber liado muy grande, ¿eh? ¡Cúrate! ¿Qué hace? ¿Qué coño hace? Bueno, la babosa. ¡Uy! Buena la babosa, no es dura, ¿eh? ¡Ah, me ha dado! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No me sale. Hay veces que no me sale el ataque este. Ese, ese. Ahí. ¿Y uno normal la mato? Sí. Vamos por culo. A ver. Bueno. Mira quién ha salido aquí. Y no solo ella, por lo que veo. Cuidado. Por aquí hay un objeto, míralo. ¿Qué será? ¡Asco, grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma ya! ¿What? Se ha caído. Toma, por caerte. Uy, me creía que estaba vivo. Ah, aquí es donde estaba la rata gigante. Que en esta ocasión hay un perro, creo. Por lo que me ha parecido ver. Ahí hay un objeto que voy a ver si lo puedo coger. ¡Qué bien, tío! ¡La asco a grande! ¡Qué inesperada, eh! Ahí sí que no me la esperaba para nada. Hay un montón de... Ah, no. Son objetos de estos. Prismáticos. Bueno. Hola, perrete. Adiós, perrete. Vale. Llave de la cámara de las cloacas. ¿Y a este le puedo dar? Uy, ojalá. ¡Onda! A tomar por culo. Uno menos. Al otro no llego, pero a ese sí. ¿Y esto qué? Tres humanidades. Vale. ¡Vámonos! ¡Qué bien, tío! He hecho bien bajando aquí, eh. Resina de... ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Vale. Ha estado bien, eh. Ha estado bien que hemos pillado el asco. Ha estado muy bien, sí. Pero voy a bajar otra vez. Voy a ver si lo hago corriendo, eh. A tomar por culo 75.000 almas otra vez. De verdad... De verdad... Pues a ver. Voy a ir un momento donde André. A ver cuánto me cuesta modificar la Swagander a más 15. Y luego creo que voy a ir a por Seth. Yo creo que sí. Y ahí a las alcantarillas... Me gustaría mucho bajar, la verdad. Me gustaría mucho bajar. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bueno! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién se ha muerto? ¡Bebé! ¡Que vienen, que vienen! ¡Vamos, rectos! Me voy a subir, de hecho, por aquí. A ver si hago la 314. ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre! De hecho, por aquí puedo ir a la hoguera del principio. Sí, lo necesito, necesito ir. ¡Necesito ir! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Vamos, vamos! Voy a ir a la hoguera un segundo. ¡Que os den! A ver. A la zona principal no hace falta que vuelva. Porque ya lo cogí todo. Así que, de lujo. Vamos a venir para acá. A esta hoguerita. Y desde aquí podemos ir bastante fácil, tanto al Valle de los Dragones, como a la zona esta de ahí arriba. Sí, ahora cuando salga, de ahí arriba, que es donde están las alcantarillas. Fíjate, macho. ¿Dónde he conseguido el asco a grande, eh? Menos mal que me ha dado por meterme por ahí. Voy a ver a... Ah, pero... Estamos en la zona de 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 la zona. Y vamos a venir a pasar. Y... ¿A qué? ¿No te explicaste? ¿Quién eres? Por lo menos de ti. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No supongo que nos acompañamos. Es bastante seguro. No puedo hablar muy bien. ¿No sabía que estuviera acompañado? ¿Por tu aspecto? ¿Dónde está? Pues no. ¡Ande, que os den por el culo! ¿Me tenéis aquí perdiendo el tiempo? Vaya tela. Vamos a ver a Andre. Voy a sentarme aquí. Un segundo. Qué lástima esas setenta mil almas, tío. Bueno, ciento cuarenta mil en total. ¡Hola! Sí, venga, tómala. A ver. Porque siempre tengo la duda de cómo coño se hace esto. ¿Royhander dónde está? Creo que le tengo que quitar de divina. Creo que le tengo que quitar de divina. Creo que le tengo que quitar de divina. Eh... ¿Dónde están las almas? Vamos a usar esta, por ejemplo. Venga, me sirve. De momento me sirve. ¡Ay, ay! ¡Hola! A ver. Hazme esto normal. Vale. Y ahora... Soy Hander más seis. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora puedo reforzarla aquí o cómo? Es que esto siempre... Míralo. Ah, pero me pide titanitas grandes. ¿Tú no vendes? Sí, sí que vendes, sí. ¡Sólo dos! ¡Cinco mil! Bueno, espérate. ¿Dónde está? Aquí. Vale, ahora es más diez. Entonces, ahora... ¡Mil trescientos me ha dejado! O sea, ¿puedo subirla más o no? ¿Dónde está? Yo creo que no, eh. Yo creo que no. No puedo subirla más. No. Y ahora creo que la puedo mejorar a... Adivina más diez, me parece. A ver... Igual no, eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno. A ver, modificar. Soy Hander más diez. No, pero no la puedo hacer divina. A es... O divina... O más diez. Joder. ¿Yo por qué juraría que yo mejoré este arma a más diez o más quince? Y luego la hice divina también. No sé por qué me sonaba, eh. Pero se ve que no. Joder, pues qué tontería he hecho aquí, entonces. Que te den por culo, André. Coño. Me he desilusionado, la virgen. Voy a intentar a Seth y al capullo este, a ver qué tal se dan así. Si veo que cuesta mucho, pues igual lo cambio a divina otra vez. Vaya manera de gastar almas, eh. Flipa. Toca el señal. Ah, que me puede ayudar este señor. ¿Qué hago? ¿Le invocamos? ¿O no? ¿Qué decís, gente? ¿Le invoco o no hace falta? Seguramente lo maten, eh. Pero bueno. Dale. Venga. ¡Hala, Solair! Vente, anda. Que me vas a ayudar. Vamos. No lo quería invocar realmente. Quería haberme lo cargado yo mismo. Pero bueno, venga. ¡Hala! Ahí viene. Ya que está aquí, vamos a ver si nos ayuda. Hostias. Bueno. Le quito casi un este entero, eh. De un golpe. No está mal tampoco. No veo nada, tío. No veo nada. Es que no veo nada. Adiós. ¿Dónde cojones voy? ¿Dónde cojones voy? Espérate, que voy a volver a subir. Dale, que vienen. Es que tío. Es que tío. Y el Soler no ha hecho nada, eh. El Soler que ha hecho. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Yo creo que se lo ha cargado. Buah. Venga, matarme otra vez. Debería haber atacado primero a la rata. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a atacar a la rata nada más que llegue. Le voy a hacer un ataque básico y ya está. Porque es que si no, no paso de ahí, tío. Se pone ahí en todo el puto medio. La desgracía. Soler se ha muerto, eh. Pero vamos, que si se ha muerto. Lo he invocado para nada. A ver. ¡Tú! Dale. 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 Buah, tío. ¿Cómo me ha matado? Hay veces que te quita mucha vida. Hay veces que no te quita tanta. Voy a subir otra vez. Es que me da igual. Voy a subir otra vez. Voy a intentar ponerme detrás de él. Aquí. Ahí. Vámosle pegando. ¡Fuuuuck! Ah, es que te va quitando salud. La mierda esa. Joder, chaval. No, tío. Es que no veo. Es que no veo. Es que no veo hacia donde ruedo. Son muertos, macho. A ver. Aplica relámpago. Podemos probarlo. Y la otra también. No me da la gana de volver a randomizar. Es que no. Es que no. 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 Ya randomicé mucho la serie anterior. Por el tema de los bosses del DLC y demás. Pero es que aquí no me da la gana, tío. No me da la gana. Ahí. Vamos para adentro. A ver si el rayito este le hace pupa. Hombre, algo le hace. No mucho, pero algo le hace. No veo nada, tío. No veo absolutamente nada. Corre. Dale. Dale. Bueno, viene el otro, eh. No te caigas. Cuidado. Dale. ¿Quién me ha dado el bicho? Me ha dado el otro bicho, tío. Dale. Dale. ¿Quién me ha dado el bicho? A ver Esto si le hace algo Me ha matado Pues le han quedado dos golpes Tampoco Lo único que es Seth el que le hace daño Al otro O sea, él a Seth no le hace nada Seth al otro sí O sea, que igual debería incluso Hacer el duelo desde el otro lado O sea, ponerme al revés Yo creo que sí Se activa este bicho Y Seth ataca para mi lado Bueno, si es que tampoco se da la vuelta Ahí está el problema Va a estar chungo, eh Va a estar chunguillo Pero por la zona que es Y los dos bichos que han salido, tío Si hubiese sido Seth Y yo qué sé El demonio este Hubiese sido uno Más lento O algo así Pues dices, bueno ¿Qué preferís? ¿Intentar al capullo O ciudad infestada? Lo dejo a vuestra elección Ciudad Vale Pues vámonos a la ciudad infestada Vamos por aquí Ay, por cierto Aquí está el otro vendedor también Que no he hablado con él Espérate Ahora hablamos con él A ver qué se cuenta Mira quién está ahí Vale ¿Le puedo empujar? Sí ¿Por qué no? Hola A ver Pero escúchame Que quiero ver qué vendes Comprar objetos Titanita titilante Catalizador y perno Solo te vende una Bueno Ah, este también te mejora las armas Bah Qué puta mierda Tío Qué puta mierda Vende A ver Por aquí creo que es ¿No? Para ir a donde los dragones Sí Lo tengo más cerquita Vamos para aquí Y si no a las malas Probamos en las alcantarillas A ver Vale Se ha caído alguien por ahí Mejor Corre No, 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 no Uf Uf Aquí hay un montón de objetos también, eh Lo que me gustaría es llegar a la hoguera Que tiene que haber una hoguera por aquí Quiero llegar a la hoguera esa Bebe un poquito Cúrate Y vamos a ver si vamos a la hoguera esta Uf Un poco me ha faltado, eh Para que me dé Esta, esta de aquí Ahí Vale Por lo menos hemos llegado, eh Voy a coger aquí que hay un objetito A ver lo que tiene En el juego original estos son escamas de dragón Pero aquí no lo sé Gran alma de venerable caballero Bueno Ese prefería una de héroe O algo de eso Ay, vamos a... Voy a ir directamente a por el boss A ver lo que es Ya habrá tiempo de coger estos objetos ¿Qué hace? Se enfada y rompe todo, tío Allí veo una seta de las grandes Ese se ha caído y se ha pegado una hostia que flipas Corre, corre ¿Quién coño viene? Ah, buah Hay un objeto, espérate Arco corto Envenenado Bueno ¿Qué le vamos a hacer, oye? Madre mía, toda la gente ¡Oh! ¡Corre! Uf Rápido ¡No! ¡Oh! Se volvió loco ¡Hala! Aquí estoy otra vez ¿Dónde está esto? ¡Fuck! ¡Corre! ¡Corre! Vamos, sin parar, sin parar Vamos, rápido, rápido Ahora aquí nos quitamos el veneno De hecho Me lo voy a equipar rápido ¡Ay, si lo llevo! Estoy gilipollas Que la que me quita es la del tóxico Es verdad Mira A ver Vamos a ver qué boss tenemos aquí Directamente y de una A ver quién es Vamos a dejar el vídeo Para ver si Para ver si adivinamos quién es ¿Otra vez el cien pies? No sé quién es ¡Coño! ¡Mira quién es! ¡Es Sip! ¡Hostia! ¡Bebe, corre! ¡Buah! ¡Pues muy bien! ¡Corre! ¡Tío! ¡Me cago en los muertos, chaval! ¡Me cago en los muertos, tío! Que no le he llegado ni a dar Para ver cuánto le quito Es que es espectacular esto, eh A ver si Vaya, hombre A ver Bueno Son unos cuantos golpes Pero no Nada imposible tampoco Uy, qué rabia me da Cuando hace eso ¡No! ¡No te vayas para allá! Lo suyo es que se quede a rinconahillo Son como 10 o 11 golpes Si lo hago bien Úsala Y corre Vamos para adentro ¡Corre! ¡Bah, tío! ¡Dale! ¡Vale! ¡Fuck! ¡Corre! ¡Vale! ¿Me ha dado? ¿Cómo coño me ha dado? ¡Me va a dar, eh! Ah, me dio Cabrón ¡Venga, venga! ¡Buah! Cuando hace eso Me pilla el cabrón A ver, perrito Estoy concentrado, ¿eh? ¡Joder! No me mates No me mates, Sif Por favor ¡Corre! Oh, ya no tengo cura, eh No tengo cura, tío ¿Vale? Vale A ver, Sif ¿Dónde vas? ¿Vale? ¿Dónde vas? ¡Fuck! Voy a morir, eh Creo que voy a morir Me tenía que haber equipado Las humanidades, tío Le quedan Tres golpes O así Pa' dos golpes Que le quedaban, tío ¡Es que no me jodas! Joder, Sif Tío Es que eres la hostia, eh Dale otro Oh, no le he dado, eh Pero casi A ver, a ver ¡Ah, me dio! ¡Qué cabrón! ¡Coño! ¡Qué coño! ¿Qué has tomado, Sif? A veces hay una Petit Sui, eh Ha tomado dos, yo creo Vale, un golpe más Uno más Y lo tenemos Ven, ven Ven, perrito, ven Ven, simpático ¡Muere! ¡Oh! ¡Adiós! Sif Que la fuerza te acompañe Gran alma de venerable caballero Vaya puta mierda Que me ha dado, chaval Humanidades gemelas Meh Bueno Está muerto ¡Hala! ¡Adiós, Sif! 72.000 almas Me sirve Ahora voy a Voy a tocar la campana Lo primero Una campana menos ¡Gi, Gigi! Está bien Está bien Hola, campana Es hora de rezar Y no sé qué Qué raro se ve esto, ¿no? O soy yo que lo veo raro Ya es que me falla la vista Yo creo, eh Yo creo que me falla la vista Ya Aquí está la tía La 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 Me saldrá Joder La que la gesta Y la otra vez no pude pasar Porque este tío No sé qué le dije Le contesté mal Y no me dejaba pasar Vamos a decirle que sí Ah, y ahora creo que me vende cosas Me parece, eh Me lo tuve que cargar la otra vez Vamos, vamos Pero tío Qué lento eres La virgen Descansa en hoguera Oh Igualito, eh Hola, señora Vale, reforzar y tal Pero no tengo A ver, ¿qué vendes? Lista de sirvientes Modificar equipamiento Siete Vale No hay tiempo para hablar de tonterías Piensa solo en Nuestra Señora Anda, que te vayas a la mierda, hombre Pues nada Ahí te vas a quedar De momento no lo voy a matar De momento no lo voy a matar Por si acaso Vamos a ir a ver a Al otro boss que hay aquí Ay, espérate, espérate Bueno, no, abajo ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No he dicho nada, no he dicho nada Que hay aquí otra hoguera, coño Qué tontería Mira cuánta gente Mira ese Está enfadado, eh Con el mundo Tengo para un nivel Pero Cuarenta y seis y cuarenta y seis Unos noventa y dos mil O sea A ver Necesito unas Veinte mil almas Alma de héroe Úsala Vale Espérate Hay que usar otra Alma de valiente caballero Creo que no me llega, eh O sí Ahí va A ver Vamos a hacer la prueba Para subirle fuerza Sí Sí que me llega Para dos Sí Pues venga Fuerza Luego ya le daremos Cuando pueda Aguante Alguno que otro Vamos a ver Vamos a ver quién sale aquí Mira cuánta gente Chaval A ese estás Despierto Ese sí que viene, eh Este no se lo piensa Ay Ay Fuck Paso, paso Pasando ¿Quién será? La otra vez fue el molinete ¿Quién será esta vez? Me da mi... Me llama la atención Pensar quién será ¿Y qué coño me dará? Eso también me llama la atención Vamos, vamos Coño Llevo puesto el... Sí El anillo de la... De la culebra Y se duplican las almas, tío ¿Quién va a salir aquí? Hola Vamos a verlo Y esto me lleva... Claro Esto me lleva a la parte de abajo Es verdad Pero no voy a ir para abajo todavía, eh No me interesa ir para allá Ahora mismo La verdad es que no ¿Quién eres? Coño El gol en este Bueno Yo creo que se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Vamos a coger el objeto Que se active Este señor Yelmo de golem Y no sé qué Ahí viene Ahí viene Ahí viene el flipao ¿Dónde vas? A ver ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Cuánto le quito? Hostia Pues Coño Es duro, eh Así Poco a poco Madre mía Terremoto Poco a poco Uy No tenía que haber hecho eso Uf ¡Hala! ¡Qué puñetazo Me ha metido! Vale Un rodeito ¿Vas a atacar? Dale Vale Con paciencia y saliva Ya sabemos todos Lo que hizo el elefante ¿No? ¿Qué? Ah Solo eso Dale Poco a poco Uy Que susto me ha dado Joder Menos mal que ataca a China ¿Sabes? Ataca hacia China El cabrón Uy Pues ahí no ha atacado A China ¿No? Corre bebé Ahí Dale Si la zona es grande Si tampoco Tampoco hay mucho peligro Si fuera una zona pequeña Como la que sale el original Pues bueno Mierda Vale Poco a poco Va cayendo Ahí Creo que le quedan como Tres o cuatro toques O algo así A ver No te creas que me vas a engañar ¿Eh? Dale Ahí Si Tres Tres O así le quedarán Vale Vale Uno más Y se acabó Se acabó Adiós A la Cerdaco Pólvora Vale Humanidad y hueso de regreso Y se va la lava a la verga ¿Y cuántas movidas de estas me da? ¿Cuántas almas? Vale Cuiderme con esto No me voy a complicar ¿Para qué? Ahí A ver Vamos a subirle una de aguante Hemos dicho Joder Me sobran 27.000 almas Tío Es que quieras que no Son almas Necesitaría Necesitaría Otras 23.000 Claro que yo no tengo ya No tengo de esto Vale Pues esto lo vamos a dejar así De momento Mira este ¿Qué hace? Anda No le hago nada Bueno Está ahí haciendo el moon wall Déjale al chaval Vale Podría bajar Y explorar La zona aquella Y toda la pesca Pero hasta que no toque las dos campanas Y me haga lo de Anor Londo Y demás Creo que no puedo bajar ahí Con lo cual No voy a bajar Es que es tontería Que sí Que puede haber algún objeto interesante Y demás Pero como Vamos a bajar más adelante Ya habrá tiempo de cogerlo Así que bueno Toca darse el paseíto para arriba Por lo menos nos hemos quitado esto de encima Y la próxima vez que vengamos aquí Será con Con la vasija esta La de la teletransportación Que eso Eso está guay Eso está muy guay La verdad Ahora viene cuando la matan Porque Ahora me va a tocar subir La puta mierda esta De la De la ciudad infestada Asquerosa Mira que la odio Mira que la odio Yo creo que Yo creo que lo he dicho unas cuantas veces ya Vamos a ver Vamos a ver Hola buenas tardes Que tal Quiero subir arriba Creo que Es que no sé si intentar a sed Y tal Porque si me cargo a sed Es que tú fíjate Si me lo logro cargar Ya me podría hacerlo De La fortaleza de Sen Eso es otro coñacillo La verdad Es otro coñacete La gente se muere por ahí Tío Fuck Y aquí suele aparecer un tío Que te vende cosas Pero no sé cuál es exactamente El requisito Para que salga Es lo que me raya Tío Vamos para arriba ¿Y este qué? ¿Me lo tengo que cargar? ¿O no hace falta? Ah No hace falta Me voy de aquí Que ordena a todos Por el culo Ya vendré Si Si nos va a tocar venir aquí Otra vez Si es que total Vamos a ver Tío Que falso Que putamente falso Tío Anda Y desde aquí Buah Ah ¿Y este ya no está? What? Mejor Vale Espérate a la siguiente Ahora A ver si ahora no me caigo Por favor Estaría bien Ahora Vale 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 Cabrón Vamos para arriba Directamente Y de una Me pienso ir por el camino normal No voy a hacer experimentos raros Me voy a ir por el camino normal Por aquí Ah mira Bueno No pienso hacer experimentos raros Pero es que mira Por aquí se va esto Tío Anillo del sacrificio Ala Que me escalabra Ahí hay un objeto ahí abajo Pero Pero paso Paso total A ver Sigo acumulando almas Oye Si llego a 50.000 Por lo menos Sé que un nivelcito Voy a poder subir Que viene bastante bien Cuantos más niveles Mejor De hecho he subido fuerza Para ver si le hago más daño Al Al Seth Asqueroso este Ala Tomar por culo el esqueleto ¿Has visto? Ahora me lo cargo de un golpe Eso está bien Vamos 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 Farid Bueno Farid Farid es el de Valheim Adiós Adiós Uff Me podía haber dado Un puñetazo Bien guapo ¿Eh? ¿Quién viene así? El del escudo Me cago en sus muertos Chaval Para acá A ver Cruza No vaya a ser que nos matemos Y eso se quedan ahí Lo cual me alegra Uy Que me caigo Que susto Son las escaleras Chaval Que susto me he dado Vamos Vamos Eh Coño Que aquí hay un objeto A ver Anillo del malo Ojo Que coño es esto No me acuerdo Lo que hacía La verdad Asorbe los PS De los enemigos Dañados A caídos Asorbe PS De los enemigos Caídos De una cosa Dañados Y otra Caídos Digo Si es por dañarles Y me va dando salud Me lo pongo Para el boss Este asqueroso Pero no 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 Vale Vámonos a ir por aquí Voy a tocar la hoguera Hasta del principio Hostia tío 38.000 almas Como muera Se van a quedar ahí A no ser que me pongan De sacrificio Por lo menos Para intentarlo una vez Es que me gustaría Me gustaría subir Un nivel más Tío Me faltan 12.000 almas Para otro nivel No son tantas La verdad De hecho De hecho Si consigo Que aquellos cabrones Se tiren Son 11.000 almas Lo intento Y subo un nivel más Espérate Igual me matan Hola Bueno Para eso Tiene que venir El demonio Este asqueroso Que no parece Muy por la labor Por favor Fuck Pasando ¿No me he sentado En la hoguera ¿O sí? Anda ¿Quién se ha caído? Ah Me descojono Anda, anda Qué orden Tampoco me falta mucho Me faltan 10.000 almas Con este anillo Y todo Las consigo fácil Mira Voy a ir a sentarme allí Y vamos a intentar Al capullo este Y que sea lo que tenga que ser Que no creo que me lo cargue No sé Lo veo complicado La verdad Había que probar Con el arma divina Habría que probar Pero Pero claro Corre 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 Tenemos mucha alma Encima Corre Como corre este tío ¿No? Mírale André Cabrón Siéntate aquí Anda Vale A ver ¿Qué hago? Reúno 10.000 almas Antes de nada Es que quiero subir Ese nivel Tío Quiero gastarlas Y de hecho Le voy a subir Una a fuerza Sí Le voy a subir Una a fuerza Voy a ver A ver si reúno Esas 10.000 almas Y me lo quito Muy bien Muy bien Esto es la verdad Que te dan una puta Mierda De almas Sinceramente Pero bueno Ya me quedan 9.000 ¡Hala! Que viene Que viene ¡Oh, Dios! Vale ¿Quién más? Mucha gente Vale Uy Está disparando Unos juegos Por ahí Que es muy majo ¿Sabes? Vale Ah, este Simpático Ven, ven No te vayas Están corriendo Hombre No te vayas Están corriendo Uy La rana Toma rana Vale Ya me faltan 5.000 Nada más Bueno Nada más No sé si me quedaré En todo el medio O qué coño Ah, sí Me quedo aquí En todo el medio Sí Pero menos mal Que Nada grave Tampoco Ahí Vale Me faltan 4.000 almas Más o menos ¿Cuánto? De verdad Joder Tío Que me pasa En el cálculo Hoy Toma Hombre Bueno, 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 bueno Espérate Toma A ver tú Flipao Titanita blanca ¿Quién está ¿Quién está Disparando? Vale Ah, por culo Gran martillo De demonio Anda Es verdad Que este en el juego Original Es un tío Que te da Objetos Ni me acordaba Ni me acordaba Ya, macho Dale Coño Vale, me faltan Unos mil Para subir otro nivel O los hago aquí Ahora Ya tengo Pero voy a Voy a intentar A este Con el anillo Del sacrificio Y así Ya me lo Lo intento Aunque ahora Me quiten el anillo Pero me da igual Polinas cristalinas Y milagro Vale Que puta mierda A ver Anillo Del sacrificio Ahí está Me da igual Perderlo La verdad Si De hecho Creo que me vendía Uno el vendedor Así que no No hay problema Si lo necesito Le compro uno Y ya está Pero es que No me apetece Volver Para que aparezcan Todos estos pesados Y no me dejen Entrar al combate ¿Sabes? A ver Vamos a equiparnos Aquí Las humanidades Donde están Vale Y aquí vamos a equiparnos La movida esta Del rayo Ya que estoy Esto Vale Puedo llevar Tengo guanteletes Con remates dorados Tengo los Dartorias Lo que pasa es que No es que ruede muy bien No sé cuál ponerme Defensa magia Siete Doce Catorce A ver Es que rueda Como el culo Tío Defensa magia Diez Doce Quince A ver Pues voy a ir Con la cabeza Esta Con el cipote Este A llevar esto Puesto en la cabeza A ver qué pasa Vámonos Pa dentro Que sea lo que Tenga que ser A ver si le puedo Espérate Si me dejas Rodearte un poco Es cosa mía Corre Rueda Para allá Rueda Rueda Menos mal Que me he puesto El anillo Ni te pongas Cabeza Ni nada Lo que pasa es que Hay veces que te quita Más vida Que otras No lo entiendo Pero bueno Anillo del sacrificio Roto Hay la cabeza Mira mi cabeza Me hace mucha gracia El sombrero este Ya ya lo sé Que se me ha roto El anillo Que quiere De hecho Creo que ha rodado Hasta lento Muy raro Todo Vamos a subir Un nivel A fuerza Ahí Debería subirle Aguante Pero bueno Reparar equipo Ah lo intento Ahora otra vez A ver Ahora que he reparado El arma Venga vamos a intentarlo Una vez Y total Que más me da Va a estar muy chungo Tío Si fuese Uno solo Chupado Pero Por mucha vida Que le quites A este Va a venir Luego el otro Así que Ah si que se gira Si Es que mira hasta Donde llega Esta mierda Tío Estoy concentrado Ya viene Ya viene el otro Me ha dado Un coletazo Que si El otro Es que no puede pasar O sea Es que mira Donde se queda Atascadísimo Vale 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 A ver Si ataca El Set A ver Déjame Pasar Si que le hace Daño Yo creo Si que le hace Daño Si que le hace Daño Maldición Menos mal que Tengo piedras Si le hace Daño Ojo Si que le hace Daño A ver Donde están Las piedras Estas Mira por donde Me paso Yo tu maldición Que te parece No No Ya me han rodeado Ya Olvídate La puta madre Vale 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 Déjame Déjame pasar Para allá Déjame pasar No Me ha matado Me ha atacado Dos veces El cerdo Oh tío Casi me lo hago antes Me cago en la puta Y poco más Gente Hasta aquí Y bueno Ya habéis podido ver Nos hemos cargado A Sif el perro Que ha salido Sustituyendo a la reina Kellag Hemos eliminado El golem de hierro Que sería la carga Incesante Que es el enemigo Este que hay que matar Para poder acceder A la zona del infierno Como le llamo yo Y luego aparte El asco a grande Por fin tenemos Nuestra querida Soy Hander A más 10 Que la verdad Que se nota Y en un futuro Esperemos poder conseguir El asco a muy grande Para subirla A más 15 Que yo creo que se va a notar Y va a venir bastante Pero que bastante bien Y bueno Respecto a Seth El descamado Y al grandullón Que nos salen En el campanario La verdad Que va a ser un combate Muy jodido Y que nos va a costar Mucho completar Porque han salido Dos enemigos Ha sido un combo Espectacular El que nos ha salido Ahí arriba Pero quiero evitar En la mayoría O sea Lo máximo posible Quiero evitar Volver a randomizar Todo Para que no cambien Otra vez los enemigos Porque considero Que ya randomicé Demasiado Cuando trajimos La primera serie De Dark Souls Así que bueno De momento Lo dejamos por aquí Y en futuros episodios Seguiremos con más Así que poco más Que deciros gente Os dejo abajo Como siempre Mi canal de Twitch Y poco más Que contaros Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas